Lastimosamente la teología acerca de los ángeles se ha visto relegada por devociones populares, por revelaciones privadas y hasta por enseñanzas de algunos sacerdotes y religiosos que terminan mostrando lo que no son los ángeles en la iglesia. Hoy encontramos en la profecía de Daniel cómo Daniel encuentra un anciano a quien miles le servían y millones estaban a sus órdenes. ¿Quiénes son estos seres? Pues son los ángeles que están al servicio de Dios. Por lo tanto, los ángeles son ministros que hacen la voluntad de Dios. Ellos no están para cumplir nuestros caprichos ni nuestras voluntades. Ellos existen para llevarnos, para acercarnos a Dios. Es por eso que tengamos cuidado de estar poniendo nombres a los ángeles, de buscar ángeles donde no los hay, porque el demonio también tiene sus ángeles que lo que hacen es apartarnos del camino. No necesitamos de ponerle nombres a los ángeles. Solo hay tres que tienen nombre y eso nos basta. Encomendémonos a los ángeles de Dios que nos acerquen siempre a Él. No necesitamos nada más. Ellos únicamente hacen la voluntad del Padre. Bendiciones.